La directora Perla de la Escuela San Luis está haciendo pasar a alumnos, donde ayer justamente se produjo un accidente grave. De esta manera están actuando los docentes de la institución mientras los agentes de tránsito brillan por su ausencia. Es una situación... ¿Directora? ¿Directora? Esta es la situación que se tiene acá referente a los niños que se han pasado el accidente ayer que hubo. Sí, claro que sí. Acá nosotros estamos unidados. Acá nadie nos hace caso. Acá hay las instituciones educativas. Creo que nosotros ya vamos a empapelar todo lo que es la municipalidad, todos los estamentos y nadie nos hace caso. El año pasado la municipalidad... ...de lo que se vino a enviar de vez en cuando algunos agentes. Pero acá no solamente agentes es lo que necesitamos, acá necesitamos señales. Necesitamos semáforos. Es un cruce muy peligroso y ayer hubo un accidente terrible con los alumnos. Demasiado peligroso. Eso es lo que necesitamos urgentemente porque o si no nosotros ya nos estamos organizando ahora. Para el sábado, para las 8 de la mañana, como estamos a todos los padres, los vecinos, todos. Y aquí que nos vienen a hacer su trabajo. Nosotros vamos a hacer el trabajo como ciudadanos. Van a señalizar para precautelar el paso de los chicos acá. Vamos a revisar dentro de nuestras posibilidades. Porque somos ligados con lo que somos y también en las familias de escasos recursos como siempre. Es prácticamente imposible que los chicos puedan cruzar tranquilamente acá a esta zona. Es imposible. 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 Ayer, ¿el chico cómo está, directora, el escolar que sufrió la accidente ayer? Según los familiares ya se está recuperando, gracias a Dios, ya está mucho mejor. Sí. Directora, estamos viendo un grupo de... Sí. Otro grupo de alumnos que quieren cruzar y no puede. Y tratamos de solucionar nosotros a que nosotros mismos seamos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Cómo pasó? ¿Qué hicieron? ¿Vale? Yo con los profesores que estamos trabajando para que ellos puedan cruzar. Sí. Ok. Gracias, de verdad.